Al transformar la vida nómada en sedentaria, la agricultura jugó un papel primordial en el desarrollo de las grandes culturas mesoamericanas. El lento proceso de observación, selección, domesticación y manejo de las plantas transformó el paisaje mesoamericano y la vida de sus habitantes al propiciar la multiplicación y sofisticación de las expresiones culturales. Instrumentos como la coa, el bastón plantador, las hachas y las azuelas, así como nuevos conocimientos y la división del trabajo, dieron lugar a la agricultura intensiva y, con ello, al crecimiento de los poblados. Las pequeñas aldeas se convirtieron en ciudades. Aunque los hombres comunes vivían en chozas con techos de palma y muros de troncos cubiertos de lodo, se construyeron imponentes edificaciones de piedra. En las ciudades mesoamericanas había plazas y edificios ceremoniales dedicados a los dioses. Los palacios eran habitados por sacerdotes guerreros que gobernaban al resto de la sociedad. Con el paso del tiempo, esas metrópolis se convertirían en importantes centros comerciales. Llegarían a ser modelos de urbanismo y arquitectura. Sus habitantes practicarían la escritura. En los salones de los templos y palacios se enseñaría matemáticas y astronomía. En las plazas y jardines florecerían la poesía, la música y la danza. Así, el descubrimiento de la agricultura fue un largo y lento proceso de observación, selección, domesticación y manejo de plantas, cuyas repercusiones más importantes fueron tanto el abastecimiento de alimentos de manera regular, como la sedentarización de los grupos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!